Fue retirado como un boxeador noqueado. El problema es que se trata de Fernando Meneses, quien fue blanco de una lluvia de proyectiles que salió desde la puerta 18, ubicada en el sector sur del Estadio Nacional. Debido al incidente, el clásico universitario fue suspendido cuando se jugaba al minuto 57. Recién este lunes, se sabrá que eso es lo que va a ocurrir con el resto de un opaco partido que ganaba la UC por la cuenta mínima. ¿Quién se pone más por un pedazo de papel en la cabeza? Nos supone el partido de forma increíble, insólida, obviamente que cae con mucha bronca. Afortunadamente entonces, como les comentamos, está en buenas condiciones. Fernando sufrió un TEC simple y tiene indicado por el especialista a consecuencia de estos tres días de reposo sin práctica deportiva. Han suspendido el partido por bomba de estruendo, han suspendido el partido por bengala. Bueno, hoy hubo bengala, hoy hubo bomba de estruendo y además le pegaron a un jugador nuestro. Entonces, si eso no es motivo de suspensión total del partido, realmente no sé qué está pasando con la NCP. En este minuto ese rollo de papel se transformó en un proyectil, impactó en la cabeza al jugador y eso es lo que determinó la suspensión del partido. Un clásico que será recordado por los conflictos en todos los ámbitos. Dentro de la cancha, entre las barras afuera del estadio previo al partido y hasta entre los presidentes de los clubes. En esta escena, tras la suspensión del encuentro, José Yurasek llega al pasillo que da a los camarines del cuerpo arbitral. Ignora su par de luces, el mandamás local ingresó a los vestuarios y Jaime Esteves quedó afuera. Los funcionarios de la Chile no nos dejaron pasar, solamente dejaron pasar a los dirigentes de la Chile y la NCP tuvo que intervenir. Así que fue una actitud descorteja, decirlo menos. Solo este lunes se despejará las dudas sobre qué ocurrirá con el resto del clásico. Si se da por terminado, si se disputa los más de 30 minutos restantes, mientras el gol de Mirosevic, el opaco desempeño en cancha de los equipos, pasaron a segundo plano. Porque el protagonista una vez más fue la violencia. Pablo Figueroa, CNN Chile.